Esta es una moción que lo que pretende es proteger la propiedad privada de personas esforzadas que han invertido en su patrimonio y que les cuesta, y sin embargo se ven invadidos y sus muros pintados cada cierto tiempo por propaganda política o de otro tipo. La idea no es prohibir los grafitis o expresiones artísticas, de las cuales hay algunas muy bonitas que se hacen con colaboración además de los gobiernos regionales o incluso de las municipalidades y también de quienes quieren aportar a un enriquecimiento del barrio. Esto está más bien dirigido a multar e incluso penalizar para aquellos que sean reincidentes o que tengan otros antecedentes cuando agreden la propiedad privada de las personas, sobre todo las más vulnerables.